Puntuando a mi gurumis de famosos que hice. Harry Styles 7 de 10, me gusta pero lo hice hace mucho, ya podría hacerlo de nuevo. Messi 100 de 10, me trajo muchas visitas a mis redes y se vendió mucho, además le hice una copa y le queda refachera. Divu 6 de 10, pensé que iba a gustar tanto como Messi, pero no fue así. Timmy 10 de 10, me encanta el look que le hice y recibí muy lindos comentarios.